Aquí venimos amigos de Impacto 05 por ahí desde Fort Worth Texas por ahí en la casa del compa Julio Vega Vamos a darle un saludo por ahí también a mi compa Gustavo detrás por ahí de la consola y a mi compa Mario detrás de cámaras Queremos presentarle un tema 2020 por ahí de las composiciones de mi compa Quiles Se llama La Tóxica por ahí para todas las viejas tóxicas Se la vamos a enviar a los amigos de Impacto 05 también con mi compa Jaime en el Tololoche Y esto dice y suena más o menos como Prosti Échale viejón Así Gracias por ver el video Me encantas no puedo negarlo Besar tus labios lo mejor que me ha pasado Me hace subir al cielo al caminar de tu mano Y con tus caricias me tienes bien abrigado ¿Qué más quisiera yo? Y hasta fuera mi esposa Pero tienes problemas mentales No sé si no sé si normales Y empiezas a imaginar cosas Dices que ando de perro con una y que siempre en la fe Están quedando buscando morras Que ya no me junte con mis camaradas Porque ellos me llevan a las encueradas No sé por qué no me junte conmigo No sé por qué tú de ellos piensas así Ni menos por qué ¿Qué me dices eso a mí? Si piensas que te estoy fallando Y quieres terminar No sé por qué no me junte conmigo Ahorita me largo Y esto es Impacto 05 Ya para todas las tóxicas ¿Qué más quisiera yo? Y hasta fuera mi esposa Pero tienes problemas mentales No sé si normales Y empiezas a imaginar cosas Si me quedo dormido Me checas el Whatsapp Y también de paso Te metes Snapchat Del Insta bloqueaste Y a dos, tres muchachas Y no me la acabo Con las regañadas La neta que tú estás pensando de más Y a mí no se me da Y eso de rogar No importa que estés bien buenota Me consigo a otra Que no sea tan tóxica No importa que no sea tan tóxica No importa que tú estás pensando de más